que es lo que es mi gente como están yo soy pedrito el paquetero youtube cubano bienvenidos una vez más a mi canal y hoy vamos a estar hecho mano hoy vamos a estar bien guillado aquí en este vídeo vamos a hacer corillo aquí porque vamos a estar enfrentando a todos nuestros hermanos de pr pa y de república dominicana yo sé que te gusta esta vaina yo sé que este vídeo te va a gustar en verdad en verdad porque vamos a estar preguntándole a las lindas cubanas aquí en las playas de cuba si quisieran un novio un novio un novio bien tigre un alfa que prefieren un novio dominicano que le guste la vaina o un novio puertorriqueño va bien alfa bien duro amor buenos días las muchachas buenos días estas son amiguitas mías ya dijeron que nos conocemos hace rato de esa vuelta andea del malecón 663 la mulatona o emulada ya se llamaron ahora por aquí si tuviera que buscar tu novio bien tigre bien alfa que te busca que prefieres un puertorriqueño o un dominicano puertorriqueño porque porque un puertorriqueño porque el puertorriqueño tiene sandunga igual que nosotras se parecen más a los cubanos tú estás segura el acento de los puertorriqueños también mira pero tú sabes que los dominicanos le gusta esa vaina de la música dominicana tiene sabrosura también pero porque ha conocido puertorriqueño es que también los reggaetoneros son puertorriqueños que saben de república dominicana que saben de dominicano que has visto por ahí de república dominicana la gana la isla de las tentaciones que es república dominicana también esas cositas pero hoy la y nunca en la vida he tocado ni pienso y como dice las mujeres tan especiales la especialidad y si te pregunto por puerto rico va papi te votaste me dice puerto rico y tú sabes ese culo alemán no hay dios tú me entiendes la isla del encanto la isla del encanto te gusta puertorriqueño ha ido pero te gustaría y dominicana que está cerquita que me puedes decir bueno que se parecen a los cubanos la tierra de saltimpanqui república dominicana punta cana si yo te digo punto estás loco por ir para puntacana ya fuiste ya no estás loco las ganas tiene las ganas que es lo que importa me falta la punta las canas son lo que tiene y de puerto rico si te digo puerto rico mayagüe mayagüe yo no sé qué es mayagüe mayagüe un pueblo puerto rico cangrejeros santuche un equipo de pelota si yo te pregunto aunque te queda si quieres visitar puerto rico o dominicano no me gusta más dominicana por el merengue dice que cubre puerto rico de un pájaro son las dos alas y tú me amigas con que te queda puerto rico dominicano puerto rico porque porque es una tierra salsosa dominicana también la gente me habla de la música puerto rico pero los dominicanos tienen una música también la comunidad latina más grande que hay en nueva york es de dominicanos y mira lo que tú estás diciendo a ti te gustaría vivir en nueva york no en nueva york no pero en república dominicana es más rico también también pero bueno yo donde sea quien tú crees que somos más cercanos cubanos y puertorriqueños o cubanos y dominican los cubanos dominicanos dominicanos entonces te voy a hacer la pregunta del vídeo si tú tienes pareja que uno son tus parejas hasta aquí si no tuviera pareja estuviera buscando novio y tienes que elegir entre un dominicano y un puertorriqueño a un puertorriqueño pero si tú dijiste dominicano ahorita porque es puertorriqueño ahora estamos más cerca de ella porque te gusta barboni me gusta barboni por eso que te gusta y marantoni también puertorriqueño puertorriqueño porque he visto las películas ha visto películas y que son más lindos los puertorriqueños las películas carácter son más tú sabes más sueltos me gusta más la forma de ser y de la forma de hablar de la del acento sabe cómo habla un puertorriqueño imítame un puertorriqueño no jajaja lo contigo imítame el socio si sabe bueno mira primero yo soy del congo viste del congo y yo soy del congo y no te gustaría porque porque viniste a cuba y no te fuiste para puertorriqueño dominicano bueno mira yo soy estudiante medicina por eso estoy aquí en cuba y las mujeres cubanas te gustan más que las puertorriqueñas sí sí mira las cubanas son ricas me gustan muchísimo en el mundo cuando se hace top 10 de las chicas más lindas del mundo cuba es la segunda eso la primera la primera ha hecho mano cámara hecha para acá mira que te voy a te trae una oferta una oferta que te va a gustar una vaina una vaina que está buena una vaina saborosa que le gusta a todo el mundo porque te voy a presentar una empresa puertorriqueño y dominicano que me están escuchando que se llama cuba llama con cuba llama puede reservar remesas y recargar a cuba si tiene algún familiar en cuba si tiene algún conocido y quiere enviarle una platica me entiende vaya para tirar de un salve como decimos en cuba a través de cuba puntocom la descripción aquí abajo en el mundo cuando se hace top 10 de las chicas más lindas del mundo cuba la segunda eso la primera vale la primera es brasil gracias a ver pero como tú vas a decir eso aquí adelante la cubana la primera es cuba la primera la primera es brasil pero a mí me encanta cuba por eso está aquí por eso estoy aquí y no me disto ahorita si no ese es tu novio o si no fuera tu novio no tienes novio un puertorriqueño o un dominicano un dominicano un dominicano mira coño fin dominicano y porque porque la dominicana se parece mucho al cubano me gusta la que te gusta dominicana la bachata claro y que prefiere un dominicano un cubano o un congolet no me quedo con el congolet congolet te trae a la playa y te compra pan con mayones no 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 pan con mayonesas aparte muchas gracias familia mira pueden ver el vídeo en mi canal de youtube pedrito paquetero con el permiso le pregunto si tuviera que elegir un novio y tiene que elegir entre un dominicano y un puertorriqueño cubano cubano ya sabemos que es duro después el cubano no existe ahora mismo un dominicano o un puertorriqueño para donde te va para puerto rico para dominicano a puerto rico ok es el país que más me gusta de entre los dos esos dos es que más te gusta pero porque te gusta por algo mira por las banderas por los salseros que son parece la bandera a la de nosotros y la muchacha por aquí porque la salsa por lo rico se parece más a nosotros que se parece más a los puertorriqueños a nosotros que los dominicanos puerto rico se parece más a cuba si tuviera que elegir entre un novio puertorriqueño y un novio dominicano con cuál te queda si no tuviera si no tuviera novio vaya no puede elegir el cubano tiene un dominicano y un puertorriqueño para dónde te va a vivir perro porque porque me gusta más pero no no he ido pero me gusta más a su música y bueno sí a mirar del río un novio pinareño prefieres no 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 de dónde el novio es de aquí de la habana de qué parte de la habana mariana mariana de bombos de bombos son calientes la positiva y pesita y va a venir dos paquetes raíca pero él se lo queda yo no sé qué cosa me da una ciudad pero ahora tengo la duda que creo que república americana me ha dejado de votar con eso gracias bueno familia hasta aquí este vídeo ahora les voy a hablar en cubana seremos para que no te va a para eso y de cámara que te estoy mirando cerrado y no es para ropa pero para mí yo no sé quién ganó realmente tú sabes quién ganó quién ganó yo no quería decirlo pero me parece que en esta encuesta ganó perra si les gustó este vídeo no importa si eres puertorriqueño dominicano mexicano peruano argentino brasileño lo que sea suscríbete a mi canal dale like a este vídeo muy importante déjame tu lado de abajo si te gustó y como siempre les digo la locura es lo último de ese vídeo nos vemos en un próximo vídeo chao